Vamos a arrancar de primera mano porque ayer por la noche se llevaron a cabo los premios metropolitanos a lo mejor del teatro en nuestro país y como el arte siempre es un reflejo de la realidad, esta ceremonia se destacó por las voces de las actrices quienes gritaron en un unísono, ¡Ni una más! Estuvo muy bueno, véanlo. Se llevaron a cabo los premios metropolitanos de teatro que reconocen parte de lo mejor de las artes escénicas de nuestro país. Esta segunda edición fue caracterizada por el levantamiento de las actrices y mujeres expertas en teatro, quienes compañeretas en las muñecas se manifestaron en contra de la violencia que ha sufrido el sexo femenino. ¡Estamos en resistencia! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Cero tolerancia! ¡Cero tolerancia! Y que el fin de semana pasado provocó un movimiento de protesta que puso alerta a México sobre los feminicidios y la violencia a la mujer. Mónica Aguarte fue de las primeras en desfilar por la alfombra previo a la ceremonia e ahí confesó haber recibido una remuneración económica por ser parte del jurado de los Metro. Hay una cosa pero simbólica y esa no la pagan con el dinero que reciben de los Metro. Eso es muy importante. Lo consiguen de otros lugares, sí. Leonardo de Lozane y Sandra Echeverría también opinaron sobre la violencia a la mujer. Pero creo que sí como comunidad sí tenemos que exigir que haya más justicia y más protección para las mujeres principalmente. Pues realmente lo escuchamos en las noticias todos los días y es un terror el vivir así. Gabriela de la Garza también se manifestó al igual que lo hizo la señora Rebeca Jones. Y bueno pues tenemos que parar la violencia, es algo ya insostenible, no solo en las calles sino también en el ámbito laboral, en el familiar, en todos lados. Y tenemos que realmente crear una conciencia y empezar a cambiar las cosas. Es mucho más violento lo que les pasa a las mujeres violentadas, es mucho más importante y mucho más de preocupación que la verdad es que hayan pintado el ángel de la independencia y una estación del Metro, la verdad. Cuando hay un juego de fútbol, ¿cómo resguardan el ángel o no? Y yo no me voy a poner a platicarles que cuando yo era chica, no, no, no. A todas nos ha pasado, a todas, sí o no. Mira, tienen razón, ya basta, las mujeres de todo el país están verdaderamente hartas, que no puedan salir en la noche, que no puedan usar un escote, que no puedan ponerse una minifalda, que no tengan la libertad de ir a su centro de trabajo o andar en una bicicleta, por ejemplo, en shorts, porque hay acosadores, ya basta. Digo, y si fueran a pintarrajear el ángel, además sí nos da mucha pena, pero aquí estamos hablando de cosas muy serias y el acoso hay que pararlo y las violaciones hay que pararlas ya. Tú que eres mujer, Mariana, ¿no te sientes intimidado por eso? Sí, totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué sucede? Y lo he comentado en diferentes ocasiones, en que desafortunadamente se tuvo que ver una agresión a un periodista, se tuvo que ver este vandalismo en las calles, en diferentes puntos de la Ciudad de México, para que el gobierno volteara, porque si no te puedo asegurar que esta marcha hubiera pasado desapercibida. O sea, no hubiera tenido el auge que tuvo realmente, y si así se tiene que voltear a ver lo que está pasando, creo que habría otra marcha. Y mira, felicito a los premios metropolitanos, porque en esa segunda edición llevan una temática, aprovechando que los ojos van a estar obviamente sobre ellos, llevan esta voz, llevan esta carga, llevan este significado, y eso me encanta, porque de esa manera, bueno, se hace también una acción altruista o social, más bien. Más de 40 mujeres levantaron la muñeca con diferentes colores, ¿no? Verde, morado. La verdad es que está padre, ¿no? Que eso mismo sucedió en los premios, Ariel. Me encanta esto. Está sensacional. Qué bueno que las mujeres se unan, pero los hombres tenemos que apoyar a las mujeres. Exacto. Ya, todo el chor de que venimos de una mujer, o sea, eso ya lo sabemos. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Vamos a respetar a las mujeres. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.